Cada día al despertar lo primero que siento es que mis pensamientos se hacen realidad Hay por qué esperar si la vida es un sueño y es un paraíso y quiero nadar Hay en estas aguas de tus ondas y quiero, quiero que te tires a la vista Que suba, suba, ay que rica, tu forma de nada, ay que si no me ocurra Cada día al despertar lo primero que siento es que mis pensamientos se hacen realidad Hay por qué esperar si la vida es un sueño y es un paraíso y quiero nadar Hay en estas aguas de tus ondas y quiero, quiero que te tires a la vista Que suba, que suba, ay que rica, tu forma de nada, ay que estilo natural ¡Gracias por ver el video! Gracias. Gracias.